Listo. Bienvenidos como siempre. Hoy día vamos a hacer un ejercicio a petición de uno de sus compañeros. Así que preste atención. Dice, una rana salta con un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal y una velocidad inicial de 2,35. Entonces me dice que el ángulo tita es de 40 grados y la velocidad inicial es de 2,35 metros sobre segundo. Desde la posición 1, 0I, 0J. Entonces miren, desde aquí parte la rana. 0I, 0J. ¿Sí? Estamos de acuerdo hasta ahí. Creo que no hay ningún problema. En el mismo instante en que la rana salta, una lechuza se encuentra en la posición 2, menos 1,75I más 5J. Entonces aquí está la lechuza. Si la lechuza atrapa a la rana en el instante en que alcanza su altura máxima de salto, ah, ya, entonces verá. La rana hace esto. Y aquí alcanza su altura máxima y hubiera hecho esto. Sí, pero esta posición es ficticia. ¿Por qué? Porque le atrapó la lechuza. Pero obviamente logró hacer la altura máxima. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí será 40 grados. Esta altura de aquí será la altura máxima. ¿Y la altura máxima cuánto es? ¿Cuánto es la altura máxima en el ejercicio de edad? ¿Cuánto es aquí? 5 no es aquí y aquí es menos 1,75. La altura solo es en el eje yendo, de 5. ¿Sí? Pues 5 metros, la altura máxima. 5 metros. Tengo la velocidad inicial, el ángulo, tengo todo. La posición de la rana, en que la rana es capturado. Ah, no, no, no. Dice, en el mismo instante en que la rana salta, una lechuza se encuentra en la posición 2. Si la lechuza atrapa a la rana en el instante en que alcanza su altura máxima, ay, 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 ya. Mal, 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 mal. Esta es la posición de la lechuza. Y dice que la rana hace un salto. Entonces me voy a inventar el salto, ¿no? Porque todavía no sabemos, llevámosla a sacar. Y dice que cuando esté en la altura máxima, la lechuza atrapa a la rana. Sí, eso me dice, ¿sí? Entonces, vamos. Entonces, porque dice en el instante mismo, entonces, en el instante que salta la rana, imposible, pues, que la lechuza le atrape ahí, porque recién está saltando. Entonces mirará, la lechuza hace esta figura, esta parábola, y cuando llega a la altura máxima, la lechuza le atrapa. ¿Sí? Entonces vamos a ver en dónde le atrapó. ¿Hecho? Entonces, ¿qué tenemos que sacar? Entendí. La altura máxima. Y tenemos que sacar el alcance máximo. Sacando la altura máxima, obtenemos este punto. Y sacando el alcance máximo, dividimos para dos, y obtenemos este punto de aquí. Eje X y eje Y. Sí. Pues así nomás es ya. Entonces vamos. ¿Cuál es la fórmula del alcance máximo? De la altura máxima, perdón. Esto ya tiene velocidad inicial al cuadrado por seno cuadrado de O, para que no se confunda, velocidad por seno de tita, todo esto elevado al cuadrado, dividido para dos gravedades. Entonces vamos. Altura máxima será igual 2,35 metros sobre segundos por el seno de 40 grados elevado al cuadrado, dividido para dos, que multiplica a 9,8 metros segundos al cuadrado. ¿Cuánto sale? Sigue haciendo, voy a traer mi cálculo, perdón. A ver, vamos. 2,35 por seno de 40. ¿1,51? Sí. Metros sobre segundos elevado al cuadrado. 2 por 9,8, 19,6 metros sobre segundo al cuadrado. 1,51 al cuadrado. 2,28 metros cuadrados segundos cuadrados, porque no se olvide que el cuadrado afecta todo lo que está adentro, dividido para 19,6 metros sobre segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado con segundos al cuadrado, el 1 metro con el 1 metro, y me queda 2,28 dividido para 19,6. Y me salió que la altura máxima ha sido igual a 0,11 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo de altura máxima 0,11 metros. Ahora voy a sacar el alcance máximo. El alcance máximo me dice que es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 tita dividido para la gravedad. Sí. Es decir, 2,35 metros sobre segundos elevado al cuadrado por el seno de 2 que multiplica 40 dividido para 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. El alcance máximo será igual 2,35 al cuadrado 5,52 metros cuadrados segundos cuadrados seno de 80 0,98 dividido para 9,8 metros segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado se elimina y el 1 metro con el 1 metro. Entonces me queda 5,52 por 0,98 dividido para 9,8 y me dio 0,55 ¿Estamos de acuerdo? Irá viendo si estoy haciendo bien. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya, entonces ahora mirará. Ahora mirará. Ahora ya puedo dibujar correctamente esto porque yo sé que la altura máxima es 0,11. Recuerde que hasta aquí estaba 5 metros. sí, aquí aquí estaba la lechuza y me dice 0,11 entonces 0,11 vamos a exagerarle que sea por aquí entonces mire aquí es 0,11 y me dice que la distancia es 0,55 recuerde que hasta aquí es 1,75 entonces voy a ponerle voy a ponerle por aquí ya 0,55 es decir que mi rana hizo esta trayectoria muchachos mirará que hasta el final al final es 0,55 al final la mitad de 0,55 0,27 bueno 0,27 sería 0,27,5 sí entonces justo aquí mire este punto de aquí voy a ponerle en coordenadas en el eje x que sería menos 0,275 y en el eje y 0,11 metros justo aquí es la altura máxima y el alcance es la mitad sí para la altura máxima el alcance aquí es la mitad mitad acá mitad acá entonces mire la lechuza tuvo que hacer esta trayectoria o sea también tuvo que hacer mire para atraparle hecho entonces la primera respuesta la posición en que la rana es capturada cero menos 0,27,5 y coma 0,11 j ve la rapidez de la lechuza si se movió con movimiento rectilíneo uniforme la rapidez de la lechuza si se movió con movimiento rectilíneo uniforme uniforme ya que significa que yo debería sacar el tiempo no cierto porque porque el tiempo que le tomó a la lechuza de aquí acá es el mismo perdón a la rana de aquí acá es el mismo que le tomó a la lechuza de aquí acá sí entonces irame prestando atención por favor mirará si se da cuenta que aquí está la posición 1,75 entonces voy a sacar la distancia hasta acá entonces voy a sacar de aquí acá esta distancia entonces ¿qué sería? en palabras morochas sería 1,75 menos 0,275 esta posición voy a sacarme de esto de aquí la distancia en el eje X que recorrió la lechuza entonces 5 de 0 voy 1 8 de 15 7 voy 1 3 de 7 4 1 la lechuza en el eje de las X ha recorrido 1,475 metros entonces ya tengo la distancia de la lechuza distancia 2 voy a poner recuerda que en el eje de las X es velocidad en X es igual a distancia 2 que le puse sobre el tiempo entonces ¿qué me falta? calcular el tiempo porque ya tengo la distancia entonces para sacar el tiempo yo debería sacar el tiempo de su vida ¿sí? el tiempo de su vida que le costó a la ranita llegar acá o a su vez puedo sacar el tiempo de vuelo y dividir para dos ¿no? no creo que no hay ningún problema con cualquiera de las dos entonces vamos el tiempo de vuelo el tiempo de vuelo será igual a dos velocidades iniciales en Y sobre la gravedad entonces 2 y velocidad inicial en Y que es igual a velocidad inicial seno de 40 grados no se olvide en Y seno en X es coseno dividido para 9,8 metros segundos al cuadrado ¿sí? entonces el tiempo de vuelo será igual a dos que multiplica a 2,35 metros sobre sobre segundos por el cero de 40 que ya sacamos ¿no? era 0,64 dividido para 9,8 metros segundos al cuadrado mire metros con metros se anula segundos con el un segundo se anula medios con medios de extremos con extremos pasa el segundo arriba y el tiempo de vuelo será igual a 2 por 2.35 por 0.64 dividido para 9,8 y a mí me dio que el tiempo de vuelo es 0,3 segundos entonces automáticamente yo puedo decir que el tiempo de subida es 0,15 segundos porque no se olvide que el tiempo de subida es la mitad del tiempo de vuelo entonces ahora ya tengo el tiempo mire y ya puedo sacar la velocidad en x que tuvo la lechuza entonces la velocidad de la lechuza en x será igual a 1,475 metros dividido para 0,15 segundos entonces la velocidad de la lechuza en el eje de las x 1,475 dividido para 0,15 9,8 83 metros sobre segundos listo en el eje de las x los puedo también sacar en el eje de las y saquen el eje de las y ya tiene el vector velocidad tiempo que demora este evento ya sacamos el alcance máximo que hubiera logrado la rana si no era capturado por la lechuza también ya sacamos 0,55 la altura máxima de la rana ya sacamos 0,11 el vector desplazamiento realizado por la lechuza pues mire el vector desplazamiento sería 1,475 en x y en y sería 5 menos 0,11 5 menos 0,11 4,89 es decir que en el desplazamiento de la lechuza se desplaza 1,475 en y y 4,89 no menos sería porque está bajando 4,89 en j metros mire porque no se olvide que está haciendo la lechuza llegando de aquí acá entonces que hizo se movió en x positivo y se movió en y negativo porque está bajando la lechuza listo largo no ahora vuelvo a repetir si se da cuenta que no hay nada nuevo que todo ya hemos aprendido desde el primer parcial mira aquí estaba vectores desplazamiento el módulo del vector componentes rectangulares fórmulas del movimiento ángulos ley de senos vuelvo y repito el movimiento parabólico necesita un montón de conocimientos de conocimientos previos así que póngase las pilas alguna pregunta del ejercicio el dicen mande porque le pones seno de 40 en la en la fórmula de tiempo de vuelo ya porque me dice ye entonces aquí tengo este de aquí voy a sacar mirar haciendo que aquí se forma un triángulo entonces voy a sacar ese triángulo acá ahí perdón mejor un marcador que va así está no es cierto si burgos entonces este es velocidad inicial en ye y el de acá es velocidad inicial en x y este es del veo que me dice 2.35 entonces esta hipotenusa yo ya sé que vale 2.35 si entonces seno de 40 cateto opuesto ¿cuál es el cateto opuesto de 40? mire veo ye sobre hipotenusa 2.35 ahora este 2.35 está dividiendo pasa a multiplicar entonces veo ye me queda igual a 2.35 seno de 40 lo que acabé de poner ¿sí o no burgos? sí no se olvide siempre siempre en el eje de las y seno el eje de las x coseno acordarás de eso ¿sí? este ejercicio se podría decir que es el más completo que hay ¿no? de lo que hemos visto hasta ahora entonces su misión si decide aceptarla es ponerse y adelantar la página 130 y 131 por lo menos la 130 ¿sí? o sea la siguiente semana le pregunto el ejercicio 1 y el ejercicio 2 mínimo hasta el ejercicio de que dice Lucas y Marcos juegan a la guerra en la página 130 ¿verdad que le estoy mandando a hacer dos ejercicios? igual yo le voy a ayudar pero sígase adelantando y haga como hizo Burgos porque yo tenía planificado hacer otro tipo de ejercicios hoy pero gracias a su amigo que me imagino que él hizo y se quedó un poco en el limbo él me pidió que hagamos este ejercicio ¿sí? y así va a ser yo le voy a ayudar porque mire el otro curso no me dijo y este es el que le voy a calificar cuando revise deberes entonces la idea es que usted adelante haga los ejercicios y venga y diga profe a mí me salió cinco metros estoy bien o estoy mal a ver hagamos o profe véame que de aquí de aquí ya no sé a dónde ir esa es la idea muchachos porque si usted mira la página 130 la página 131 la página 134 la página 135 son ejercicios de los que estamos viendo entonces por ejemplo usted ya tiene la capacidad de hacer hasta la página 135 pero estamos avanzando poquito a poquito porque es uno de los temas más complicados de este año entonces la idea es que usted también me ayude y usted también se ponga a trabajar y no esté esperanzado en que todos los ejercicios resuelva su profe sino que usted también aporte se auto eduque esa es la palabra correcta así que pilas muchachos necesito que usted trabaje en eso espero que haya comprendido el ejercicio y nos vemos la siguiente clase recuerde que tiene hora de texto entonces hoy día puede hacer esos dos ejercicios y mañana me puede decir profe vea me salió tanto 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 y ganarse puntos extras o aclarar sus conocimientos hecho muchachos y listo entonces cuídese mucho pórtese bien y nos vemos la siguiente clase adiós ya sí cuídese igualmente hasta mañana chau chau muchachos chau chau